Así es que ya presentaron actividades en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, siendo este el segundo año consecutivo donde se realizarán estas actividades en la entidad Potosí. Presentan actividades por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Este es el segundo año consecutivo en donde se realizarán estas actividades en la entidad y es de vital importancia, ya que abre la puerta a propuestas para la no discriminación a la comunidad y de la visibilidad de la misma, además de trabajar para personas con vulnerabilidad. Bueno, pues esta es una exposición para darle visibilidad a una de las letras con mayor exclusión social a las mujeres transexuales, travesti y transgénero de la ciudad de San Luis Potosí y hombres trans también. Es incluir dentro de la pintura, yo soy una de las modelos, ya he participado mucho con John Dorado, cómo a través de la pintura le damos rostro a toda esta discriminación que sufrimos nosotras en el arte, en la cultura, en la educación, en la salud. La presentación estuvo acompañada por Jaime Juárez Carrejo, proveniente de la Ciudad de México, quien cuenta con 35 años de trayectoria actoral y realizará una lectura nombrada La Orquídea. ...que son importantes, tenemos que visibilizarlos, darles voz y hacernos presentes en cualquiera de las letras que estemos dentro del acrónimo LGBTTDQ+. Mañana voy a presentar una lectura que se llama El Camino de la Orquídea sobre la I, del acrónimo I. La I es sobre la gente intersexual, que no necesariamente somos gente que estemos por nuestra elección sexual, por nuestra elección de vida, es gente que nace con ciertas diferencias genéticas, pero por razones de solidaridad, que es lo que compone y soporta muchas veces al colectivo, estamos dentro de él. Las actividades se realizarán en diversas casas de cultura de la capital. Para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villal.